¿Estás malo? ¡Güey! ¡Háblame en español, Brunito! Ok, está bien, lo espero Bruno Brunito me acaba de mandar videos y fotografías Después de dos días ¿Qué onda? ¿Quieres ver cómo le va a este campeón? ¿Sí? Acompáñame ¿Qué? ¡Guau! ¿Qué es eso? A ver, no estoy en serio, no soy una man de nada ¿Por qué no me están grabando a mí en español? Estamos saliendo de la... Pues sí, eso me lo dijiste hace como media hora, señora, por favor Pues yo lo sé, pero ya Me urge el Brunito ¿Qué, Brunillo? No, me llamo Bruno Ahora voy a cambiar el Brunillo A ver, a ver, a ver Es que me está dando la picazón ahí Es que no sé, ¿qué es eso? Es una mantita americana Esa mantita americana a mí no me está gustando Nada, a ver, ¿qué haces ahí? Impostora, ese es mi lugar A ver, a ver, a ver Me estás invadiendo mi personal Personal de espacio de persona perruna ¿Qué estás haciendo? No, no, a ver, déjate morder Es que te quiero morder Es que así se saluda en Cancún No estás entendiendo absolutamente nada Me estoy hablando con mis dos patitas Porque me caes bien Entonces necesitas empezar a dejarme ser como yo lo soy Brunito, calmadito Porque ya va a llevar Ok, 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 ok Es decir, es que no quiero que me descubran Mis croquetas ilegales Mejor Ok, ¿qué es eso? Ok, ¿eso es un pastel? Sí, mejor me siento para que los policías gringos no me vean Y no me deporten a Cancún Porque la verdad es que me está abusando mucho aquí Entonces me quedo solito Descansando Y aquí no hay ningún perrito Y pues ya Necesito que se apuren Porque ya quiero pasar a mi casa Porque necesito hacer cosas de perrito Y es que hay una fila enorme Porque tantos cochecitos Ok, sí, sí Aquí yo estoy haciéndome el momido A ver, a ver A mí me hablan en español Porque ya no estoy entendiendo absolutamente nada Aquí está Brunito Miri ¿Qué está pasando? Hola Hola Sammy ¿Cómo estás? Mi nombre es Brunito ¿Cómo se que todo va bien? Vengo de Cancún Claro que todo va a estar bien Si yo soy un perrito sumamente VIP Y me gustan hacer nuevos amiguitos Esta es la versión de Sammy ¿Qué? 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 ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás haciendo reverber? Ok, ¿sabes qué? Te voy a ignorar Exacto Porque yo soy un perrito de paz Y yo no quiero peleas Y hoy está un chavuelo de dormir En la cama Ese Otra vez me estoy arrascando No me estés molestando Say hi ¿Qué es eso de say hi? Ya ves Ya estoy entendiendo Me dijiste say hi Y te di mi patita Exacto Hi baby Hi baby Yo te extraño Pues sí Pues yo extraño Te extraño Yo extraño Señor Yo le extraño Que me gusta estar Y les quiero presumir De mis nuevos amigos Me llevaron a un parque A hacer la juegación Con la diversión Y la colección Y mira como corro Me voy para allá Y voy a hacer nuevos amigos Y luego me desvío a la derecha Y luego vuelvo a ir otra vez Porque Estoy muy contento Señor Roberto Te extraño mucho Gracias por todo Gracias a todos Los que me ayudaron Soy un perrito VIP feliz Gracias a todos